Gracias a la traducción de José Rafael Hernández Arias. Hoy te ofrezco estos textos cortos, manuscritos, cuentos, relatos o bocetos en su forma original de Franz Kafka. De los textos seleccionados, el de mayor duración es de seis minutos. He querido hacer este audiolibro porque estoy seguro de que aquellos lectores de Kafka agradecerán este trabajo que refleja la forma de escribir y pensar del gran autor y al disfrutar de su realismo fantástico. En cada cuento he dejado unos segundos de separación para poder seguir cada uno de los cuentos y en la descripción del vídeo está el nombre de cada uno de ellos en el orden de inicio. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Los árboles Pues somos como troncos de árbol en la nieve. Aparentemente yacen en un suelo resbaladizo. Así que se podrían desplazar con un pequeño empujón. Pero no, no se puede. Pues se hallan fuertemente afianzados en el suelo. Aunque fíjate, incluso eso es aparente. Vestidos A menudo cuando veo vestidos con múltiples pliegues, volantes y adornos, que tan bellamente lucen sobre bonitos cuerpos, no puedo dejar de pensar en que no permanecerán así mucho tiempo, sino que se arrugarán, perderán su lisura, quedarán cubiertos de tanto polvo que será imposible limpiarlos. Y también pienso que nadie querrá mostrar una imagen tan triste y ridícula al ponerse todos los días por la mañana temprano el mismo traje costoso y quitárselo por la noche. Sin embargo, veo muchachas bastante bonitas que poseen músculos excitantes huesecillos, una piel terza y un cabello fino, pero que, no obstante, cubren a diario su cuerpo con este disfraz natural y siempre tapan el mismo rostro con las mismas palmas de las manos, dejándose reflejar así por su espejo. Solo algunas veces, por la noche, cuando regresan tarde de una fiesta, ese traje les parece usado, dado de sí, polvoriento, demasiado visto, y lo consideran indigno de ponerse. El comerciante Es posible que algunos me tengan compasión, pero yo no advierto nada. Mi pequeño negocio me abruma de preocupaciones que me provocan dolores internos en las sienes y en la frente, pero sin darme la más mínima perspectiva de satisfacción, pues mi negocio, como he dicho, es pequeño. Tengo que tomar decisiones por adelantado, mantener despierta la memoria de los empleados, advertir que los errores que temo y prever en una temporada la moda de la siguiente, y no la que dominará entre gente de mi clase sino en la población inaccesible de las provincias. Mi dinero lo tiene gente extraña. Sus recursos no me resultan del todo claros. No logro sospechar la desgracia que puede caer sobre esas personas. ¿Cómo puedo entonces defender mi dinero? ¿Cómo puedo entonces defender mi dinero? La excitación ya anticipada por la mañana. Como si fuera la subida de una marea. Pero no soporta quedarse en mi interior, y me arrebata sin objetivo alguno. Y, sin embargo, no puedo utilizar ese estado de ánimo. Solo puedo irme a casa, pues tengo el rostro y las manos sucios y sudorosos, el traje lleno de manchas y polvoriento, la gorra del negocio en la cabeza y las botas arañadas por las esquinas de las cajas. Entonces me desplazo como si fuera sobre olas. Hago chascar los dedos y acaricio el pelo de los niños que vienen a mi encuentro. Pero el camino es demasiado corto. Llego enseguida a mi casa, abro la puerta del ascensor y entro. Ahora compruebo de repente que estoy solo. Otros, que tienen que subir las escaleras, se cansan algo al hacerlo. Tienen que esperar con la respiración acelerada hasta que alguien le abre la puerta de la casa. Así que tienen un motivo para enfadarse y para mostrarle una actitud impaciente. Luego entran en el recibidor, donde cuelgan el sombrero, y al llegar a su habitación después de atravesar el pasillo pasando por algunas puertas de cristal, es cuando se encuentran solos. Yo, sin embargo, ya estoy solo en el ascensor y, apoyándome en la rodilla, contemplo el delgado espejo cuando el ascensor comienza a elevarse, digo. ¿Permaneced tranquilos, retrocedés? ¿Queréis ir bajo la sombra de los árboles detrás de las cortinas de las ventanas, en la cúpula del follaje? Hablo entre dientes, y las barandillas de la escalera se deslizan hacia abajo por el cristal opalino como una catarata. Volad lejos de vuestras alas jamás vistas, o lleven hasta el valle de vuestra aldea o a París, si es allí donde os impulsan. Pero disfrutad de la vista que os ofrece la ventana cuando las procesiones vienen por las tres calles y no se evitan, sino que se confunden y dejan de nuevo espacio libre entre sus últimas filas. Saludad con los pañuelos, horrorizaos, conmoveos, alabad a la bella dama que pasa de largo. Id hacia el puente de madera sobre el arroyo, saludad a los niños que se bañan y asombraos por los hurras de los miles de marineros en el dejado acorazado. Perseguid sólo al hombre molesto y, cuando lo hayáis empujado hacia la puerta de una cochera, robadle y luego contemplad con qué tristeza continúa su camino por la calle a la izquierda, con las manos en los bolsillos. La policía, galopando dispersa sobre sus caballos, frena a los animales y os hace retorceder. Dejadlos, las calles vacías les harán infelices, lo sé. Ya cabalgan en parejas torciendo lentamente las esquinas y volando sobre las plazas. Entonces tengo que abandonar el ascensor, tocar el timbre y la muchacha abre la puerta mientras saludo. El camino a casa Se ve la fuerza de convicción del aire después de la tormenta. Aparecen mis méritos y me dominan, aunque tampoco me resisto. Marcho y mi ritmo es el ritmo de esa acera de la calle, de esta calle, de este barrio. Soy responsable y con razón de todos los golpes contra las puertas, contra las tablas de las mesas. Soy responsable de todos los brindis de todas las parejas en sus camas, en los andamios, de las nuevas construcciones, apretadas contra la pared en las oscuras callejuelas, en las otómanas de los burteles. Aprecio mi pasado en detrimento de mi futuro. Aunque encuentro excelentes, ambos no puedo otorgar primacía a ninguno, y sólo debo censurar la injusticia de la providencia que tanto me favorece. Sólo después de entrar en mi habitación me torno algo pensativo, aunque, sin haber encontrado nada durante la subida de las escaleras que me pareciera digno de ser pensado. No me ayuda mucho que abra las ventanas del todo y que aún se toque música en un jardín. Contemplación dispersa ¿Qué haremos en los días de primavera que ya llegan? Hoy por la mañana estaba el cielo gris, pero si alguien va ahora a la ventana, se quedará sorprendido y apoyará la mejilla en su picaporte. Abajo se puede ver cómo la luz del sol que ya comienza a ocultarse se refleja en el rostro infantil de la muchacha que anda y mira alrededor y al mismo tiempo se ve la sombra de un hombre que viene rápidamente detrás de ella. El hombre la ha pasado y el rostro de ella reluce de claridad. Gente que viene a nuestro encuentro Cuando alguien sale a pasear por la noche y un hombre, ya visible desde lejos, pues la calle se empina entre nosotros y hay luna llena. Viene nuestro encuentro. No lo agarraremos violentamente aunque sea débil y desarrapado ni siquiera en el caso de que alguien corra detrás de él y grite, sino que lo dejaremos pasar de largo. Pues es de noche y no podemos evitar que la calle se empine entre nosotros con luna llena. Además, tal vez esos dos han organizado la persecución para divertirse o a lo mejor persiguen los dos a un tercero. Tal vez persiguen al primero, que es inocente. Tal vez el segundo lo asesinará y seríamos cómplices del crimen. A lo mejor no saben nada el uno del otro y cada uno corre hacia su cama. A lo mejor son sonámbulos. Quizá el primero lleva un arma y, finalmente... No podemos estar cansados. ¿No hemos bebido mucho vino? Nos alegramos de que ya tampoco veamos al segundo. El pasajero Permanezco de pie en la plataforma del tranvía. Completamente inseguro respecto a mi situación en este mundo, en esta ciudad, en mi familia. Ni siquiera podría precisar las pretensiones que estaría en condiciones de alegar con derecho. Me es absolutamente imposible defender que esté aquí, de pie, agarrado al asidero, que me deje llevar por este vagón, que la gente evite el tranvía o pase de largo en silencio, o que descanse frente a la ventana. Nadie lo reclama de mí, es cierto, pero eso es indiferente. El tranvía se aproxima a una parada, una muchacha se acerca al peldaño, dispuesta a subir. Aparece ante mí, con tal claridad que me parece haberla tocado. Está vestida de negro. Los pliegues de la falda apenas se mueven. La blusa, que acaba en cuello de punta, de redecilla blanco, se ciña al cuerpo. La palma de la mano izquierda se apoya en la pared. El paraguas de la mano derecha permanece apoyado en el segundo escalón. Posee un rostro moreno. La nariz débilmente aplastada en los laterales termina en una forma redondeada y ancha. Tiene pelo castaño abundante y algunos cabellos cubren la mejilla derecha. Su oreja pequeña queda pegada a la cabeza. No obstante, como estoy cerca, puedo ver la parte trasera del lóbulo y la sombra en la nariz. En aquel instante me pregunté cómo es posible que no quede maravillada en sí misma, que permanezca con la boca cerrada y no diga nada que exprese su asombro. Para meditación de los jinetes nada si se piensa con detenimiento puede inducirnos a querer ser los primeros en una carrera. La gloria de ser reconocido como el mejor jinete de un país alegra demasiado cuando la orquesta comienza a tocar como para que al día siguiente pueda evitarse el remordimiento. La envidia del contrincante, la gente más astuta e influyente, nos aflige al atravesar las estrechas barreras contra aquella planicie que pronto quedará vacía ante nosotros. Si no es por la presencia de algunos jinetes aventajados que, diminutos en la distancia, cabalgan hacia la línea del horizonte. Muchos de nuestros amigos ansiosos por recoger las ganancias gritan urras hacia nosotros por encima de los hombros y desde la alejada ventanilla de cobros. Los mejores amigos, sin embargo, no han apostado por nuestro caballo pues temen que si pierden podrían enfadarse con nosotros. Pero, como nuestro caballo ha sido el primero y ellos no han ganado nada, se dan la vuelta cuando pasamos y prefieren mirar hacia las tribunas. Los contrincantes detrás bien sujetos sobre la silla de montar intentan comprender la desgracia que les ha caído, así como la injusticia que, de algún modo, se ha cometido con ellos. Adoptan una expresión de frescura como si fuera a comenzar otra carrera y una expresión seria después de ese juego de niños. A muchas damas el ganador les parece ridículo porque se ufana y, sin embargo, no sabe qué hacer con el continuo apretar de manos con los saludos, las reverencias, las salutaciones y los saludos a la lejanía, mientras que los vencidos tienen la boca cerrada y dan palmadas en el cuello de los caballos, la mayoría de los cuales relinchan. Finalmente, el cielo se pone turbio y comienza a llover. La excursión a la montaña No sé, grité sin eco, realmente no lo sé. Si no viene nadie es que precisamente viene nadie. No le he hecho nada malo a nadie, nadie me ha hecho a mí nada malo, sin embargo, nadie me quiere ayudar. Absolutamente nadie. Pero tampoco es así. Solo que nadie me ayuda, si no, nadie sería muy hermoso. Me gustaría, ¿por qué no? No hacer una excursión en compañía de un puro nadie. Naturalmente, a la montaña, ¿a dónde si no? ¿Cómo se aprietan uno al lado de otro esos nadie? Todos esos brazos estirados y colgantes, todos esos pies separados por pasos diminutos, se entiende que todos visten frac. Nosotros vamos así, el viento atraviesa los espacios que nosotros y nuestros miembros dejan abiertos, la garganta se tornan libres en la montaña. Es un milagro que no cantemos. No. El timador desenmascarado Finalmente, a eso de las diez de la noche, llegué ante la casa señorial a la que había sido invitado acompañado por un hombre al que había conocido previamente de un modo pasajero y que se había unido a mí de improviso callejeando a mi lado durante dos horas. —Bien, dije, y di una palmada como signo de absoluta necesidad para despedirme. Durante el camino había realizado toda una serie de intentos, aunque no tan específicos como este. Ya estaba bastante cansado. —¿Sabe usted ahora mismo? preguntó y oí un ruido extraño procedente de su boca como si de dientes que rechinan. —Sí. Yo estaba invitado, se lo acababa de decir, pero estaba invitado a entrar, no a permanecer frente a la puerta y a mirar por encima de las orejas de mi acompañante. Y, para colmo, ahora permanecía mudo a su lado como si no nos hubiéramos decidido a quedarnos largo tiempo en aquel sitio. Las casas de alrededor tomaban parte, por añadidura, en nuestro silencio, así como la oscuridad por encima de ellas hasta las estrellas. Además de las pisadas de paseantes invisibles, cuyo camino no tenía ganas de adivinar, y el viento que una y otra vez soplaba contra la escalera de enfrente, también el gramófono que sonaba fuerte a la ventana cerrada de una habitación cualquiera, todos se dejaban oír a través del silencio, como si éste fuera de su propiedad desde siempre y para siempre. Y mi acompañante se sumó en su nombre y, después de una sonrisa, también el mío, extendió el brazo derecho a lo largo del muro y apoyó su rostro en él, cerrando los ojos. Sin embargo, no pude ver esa sonrisa hasta el final, pues la vergüenza me obligó a darme la vuelta. Después de esa sonrisa había reconocido que se trataba de un timador, nada más. Y yo llevaba ya meses en la ciudad, había creído conocer por completo a esos timadores, cómo salían por la noche de las calles laterales, cómo rondaban alrededor de las columnas de anuncios en las que nos parábamos, cómo, en pleno juego del escondite espían, al menos con un ojo detrás de la columna, como en los cruces cuando nos entusiasmábamos, aparecían sorpresivamente ante nosotros en el borde de nuestra acera. Los comprendía tan bien, en realidad habían sido mis primeros conocidos en la ciudad, en las pequeñas tabernas y les debía la primera visión de una intransigencia que ahora me era tan imposible disociar de la tierra, que ya prácticamente la empezaba a sentir en mi interior. Como permanecía todavía frente a uno, aun cuando ya se les había dado esquinazo, es decir, cuando ya no había nada que atrapar, cómo no se sentaban, cómo no se caían, sino que dirigían miradas que siempre convencían, aunque fuese la lejanía. Y sus tácticas eran siempre las mismas, se plantaban ante nosotros tan aplanados como podían, trataban de apartarnos de nuestro destino, nos preparaban como sustituto una vivienda en su propio corazón y, finalmente, surgía en nosotros un sentimiento concentrado que era tomado como un abrazo, al que arrojaban con el rostro por delante. Y esa vez sólo había podido reconocer todos esos viejos trucos después de tanto tiempo de mutua compañía. Froté la punta de los dedos para hacer que aquella vergüenza no hubiese sucedido. Mi hombre, sin embargo, se mantuvo apoyado como antes se tenía todavía por un timador y la satisfacción con su destino le sonrojó la mejilla libre. —Te reconocí —dije y le di un ligero golpe en el hombro. Inmediatamente después me apresuré a subir las escaleras y los rostros fieles del servicio arriba en el recibidor me alegraron como una bella sorpresa. Los miré a todos por turno mientras me quitaban el abrigo y limpiaban el polvo de las botas. Respiré profundamente y entré en la sala bien erguido. La ventana que da a la calle Quien vive solo y sin embargo desea en algún momento unirse a alguien Quien en consideración a los cambios del ritmo diario al clima a las relaciones laborales y otras cosas semejantes quiere ver sin más un brazo cualquiera del que poder apoyarse esa persona no podrá seguir mucho tiempo que sin una ventana quede a la calle y le ocurre que no busca nada solo aparece ante el alféizar de la ventana como un hombre cansado abriendo y cerrando los ojos ante el público y el cielo y tampoco y tampoco quiere y no quiere nada e inclina la cabeza ligeramente hacia atrás así le arrastran hacia abajo los caballos con el séquito formado por el coche y el ruido hasta que finalmente alcanza la armonía la armonía el gran ruido estoy sentado en mi habitación en el cuartel general del ruido de toda la casa oigo como se cierran todas las puertas el ruido que hacen al sentarse evita que oiga los pasos de los que las atraviesan aunque todavía oigo como se cierra el horno de la cocina padre echa abajo la puerta de mi habitación y la atraviesa arrastrando su bata en la habitación contigo atizan las cenizas de la calefacción Vali pregunta gritando desde el recibidor palabra por palabra si ya se ha limpiado el sombrero de padre un borboteo que se hace familiar eleva el griterío de una voz que responde llaman a la puerta de la casa y hace el mismo ruido que una garganta catarrada se abre la puerta con el canturreo de una voz femenina y se cierra con una sacudida despiadada padre se ha ido ahora comienza el ruido suave disperso desesperanzado iniciado por el canto de los dos canarios ya hace tiempo pensé con los canarios se me vuelve a ocurrir si no podría abrir un poco la puerta arrastrarme como una serpiente hasta la habitación contigo ahí desde el suelo pedir a mi hermana y a su institutriz un poco de silencio la desgracia del soltero parece tan duro permanecer soltero tener que pedir acogida como adulto manteniendo con dificultad la dignidad cuando se quiere pasar una noche en compañía de otras personas estar enfermo y tener que contemplar toda una semana desde el rincón de la cama la habitación vacía tener que despedirse siempre desde la puerta de la casa no poder subir las escaleras en compañía de la mujer tener solo en la habitación puertas laterales que conducen a viviendas ajenas llevar en la mano la cena a casa contemplar a los niños de otros y repetir una y otra vez yo no tengo ninguno ejercitarse en el comportamiento y aspecto de los solteros imitando a uno o dos de los recuerdos juveniles así será solo que también uno mismo estará aquí en la realidad hoy y más tarde con un cuerpo y una cabeza real es decir con una frente para golpear con la mano el paseo repentino cuando alguien parece haberse decidido definitivamente a permanecer en casa se ha puesto la bata se sienta después de la cena a la mesa iluminada y emprende aquel trabajo o juego que después de concluirse según la costumbre implica el irse a dormir cuando fuera hay tiempo desapacible que hace el quedarse en casa algo evidente cuando se permanece tranquilo tanto tiempo a la mesa que levantarse e irse produciría asombro cuando la escalera de la casa está oscura y el portal está cerrado cuando no obstante alguien alguien se levanta de repente a causa de un súbito malestar se cambia de ropa aparece enseguida listo para salir a la calle declara que se va lo hace después de una corta despedida cada uno según la velocidad con que cierra de golpe la puerta y cree dejar detrás un enfado mayor o menor cuando se vuelve a encontrar en la calle con los miembros ligeros gracias a la inesperada libertad que se les ha otorgado cuando a través de esta resolución siente como toda la capacidad de decisión se ha acumulado en su interior cuando reconoce con mayor importancia de la acostumbrada que tiene más fuerza que necesidad de realizar el cambio y soportarlo y cuando recorre así las calles entonces esa noche se ha separado del todo de la familia la cual se torna en algo insustancial mientras que uno mismo bien fijo contorneado de negro golpeándose detrás de los muslos se eleva a una figura verdadera todo se afianza si se busca un amigo a esas horas de la noche para comprobar qué tal le va decisiones elevarse de un estado miserable debe ser fácil aplicando la propia energía me desprendo del sillón rodeo la mesa muevo la cabeza y el cuello pongo fuego en mis ojos tenso los músculos a su alrededor hago frente a todo sentimiento saludo de A de un modo tempestuoso cuando llega tolero a B con amabilidad en mi habitación interiorizo en casa de C con largos impulsos todo lo que dice a pesar del dolor y del esfuerzo pero aún en el caso de que todo funcione con cada fallo que no pueda dejar de producirse eh todo tanto lo fácil como lo difícil queda obstaculizado y tendré que dar vueltas en torno a mí mismo así el mejor consejo es soportarlo todo comportarse como una masa pesada y sentirse desaparecido no dejarse sonsacar ni un paso innecesario mirar al otro con mirada animal no sentir arrepentimiento alguno en suma aplastar con la propia mano lo que queda de la vida como espectro y decir aumentar la última tranquilidad sepulcral y no dejar nada excepto eso un movimiento característico de un estado semejante es el desplazamiento del dedo miñique sobre las cejas un estudiante con ambiciones un joven y ambicioso estudiante que se había interesado mucho por el caso de los caballos de Perfil que había leído y meditado todo lo publicado acerca del asunto decidió emprender investigaciones por su propia cuenta quería enfocar el tema desde el principio con un método distinto en su opinión más correcto que el de sus predecesores sus recursos eran ciertamente insuficientes para permitirse realizar experimentos a gran escala y cuando el primer caballo que compró para sus experimentos resultó terco lo que se pudo constatar después de semanas de trabajo agotador ya no tuvo perspectivas de iniciar nuevos experimentos por un largo periodo de tiempo sin embargo no se preocupó demasiado pues aplicando su método estaba seguro de vencer cualquier grado de terquedad además conforme a su naturaleza precavida sometió el cálculo del trabajo que invertiría y los medios económicos necesarios a un plan riguroso la suma que necesitaba durante sus estudios para su simple subsistencia le habían enviado regularmente los padres pobres comerciantes de la provincia todos los meses a esta ayuda no pensaba renunciar aunque tenía que abandonar los estudios seguidos por los padres desde la lejanía con gran esperanza si quería realmente alcanzar los grandes éxitos que esperaba en la nueva actividad emprendida era evidente que sus padres no mostrarían comprensión por ese trabajo y no se podía pensar en que lo alentaran por consiguiente y aunque le resultara desagradable tenía que silenciar sus intenciones y mantenerles en la creencia de que avanzaba en los estudios que había cursado hasta ese momento ese engaño a los padres era uno de los sacrificios que quería hacer en favor de la causa para cubrir los elevados costes que serían necesarios para su trabajo la suma de los padres no bastaba el estudiante decidió por tanto que dedicaría la mayor parte del día que hasta ahora había consagrado al estudio a impartir clases particulares la mayor parte de la noche sin embargo la emplearía en su actividad pero el estudiante no sólo cogió la noche obligado por sus desfavorables circunstancias sino porque los nuevos fundamentos que quería introducir en el amaestramiento de los caballos requería la noche por distintos motivos la distracción más leve del caballo significaba en su opinión un daño irreparable en su educación así que la noche era más segura la irritación que invade al hombre y el animal cuando trasnochan y trabajan era una parte esencial de su plan no temía como otros expertos la naturaleza salvaje del caballo en realidad quería fomentarla sí aún más quería inducirla si bien es cierto que no con el látigo sino a través del estimulante de su incesante presencia y de la incesante educación afirmaba que en el amaestramiento de los caballos no puede haber progresos aislados progresos de los que algunos amantes de los caballos se gloriaban excesivamente en los últimos tiempos y que no era más que producto de la imaginación del educador o lo que era peor el signo evidente de que jamás se llegaría un progreso general él mismo no quería protegerse de otra cosa que de alcanzar progresos aislados la satisfacción de sus predecesores que con el logro de algunos pequeños éxitos aritméticos creían haber alcanzado algo resultaba incomprensible era como si la educación infantil se pretendiera que el niño aunque fuera ciego sordo e insensible frente al mundo humano aprendiera sólo el uno más uno era todo tan disparatado y los errores de los otros educadores de caballo le parecían espantosamente llamativos que él incluso alimentó la misma sospecha contra sí mismo pues era casi imposible que un individuo aislado además un individuo inexperto al que sólo impulsaba un convencimiento no comprobado aunque profundo y fogoso tuviera razón frente a todos los expertos un sueño joseph soñó era un hermoso día y quería pasear pero apenas había dado dos pasos cuando ya se encontraba en el cementerio allí había dos caminos muy artificiosos que se entrecusaban de forma poco práctica pero él se deslizó por ellos como un torrente con una actitud imperturbable y fluctuante desde la lejanía descubrió un túmulo creciente en el que querría detenerse este túmulo ejercía sobre él una atracción poderosa y no creía ir lo suficientemente rápido algunas veces apenas podía ver el túmulo pues quedaba oculto por banderas que se entrelazaban con fuerza no se veía a sus portadores pero parecía como si allí reinase un gran júbilo mientras dirigía su vista a la lejanía descubrió repentinamente el túmulo a su costado en el camino ya casi a su espalda saltó rápidamente al césped como el terreno bajo su pie de apoyo al saltar la carrera deslizante se desequilibró y cayó precisamente ante el túmulo y de rodillas detrás de la tumba había dos hombres que sostenían una lápida en filo apenas apareció arrojaron la lápida al suelo y él quedó como si lo hubieran emparelado un tercer hombre al que reconoció de inmediato como un artista salió enseguida de un matorral vestía solo unos pantalones y una camisa mal abotonada en la cabeza llevaba un gorro de terciopelo y sostenía en la mano un lápiz común con el que al acercarse trazó figuras en el aire se colocó con el lápiz arriba sobre la lápida como esta era muy alta no tuvo que agacharse del todo aunque sin inclinarse pues el túmulo que no quería pisar le separaba de la lápida permanecía por consiguiente sobre las puntas de los pies y se apoyaba con la mano izquierda sobre la superficie de la losa gracias a una hábil maniobra logró trazar algunas letras doradas con el lápiz escribió aquí descansa cada letra pareció clara y bella perfecta y de oro puro cuando terminó de escribir las dos palabras se volvió y miró a que esperaba ansioso la continuación de la escritura y apenas se preocupaba del hombre ya que sólo mantenía fija la mirada en la lápida el hombre en efecto se dispuso a seguir escribiendo pero no podía había algún impedimento bajó el lápiz y se volvió de nuevo hacia él que ahora se fijó en el pintor y advirtió que éste se encontraba en un estado de gran confusión aunque no podía decir la causa toda su animación previa había desaparecido también él quedó confuso intercambiaron miradas suplicantes había un malentendido que ninguno podía aclarar comenzó a sonar de un modo inoportuno la campana de la campanilla perteneciente a la tumba pero el artista hizo una demand y la campana se detuvo transcurrido un rato comenzó a sonar de nuevo esta vez en un tono muy bajo y deteniéndose al instante sin ningún requerimiento era como si quisiera probar su sonido él estaba desconsolado por la situación del artista comenzó a llorar y sollozó largo tiempo cubriéndose el rostro con las manos el artista esperó hasta que él se hubo tranquilizado y entonces decidió seguir escribiendo ya que no encontraba otra salida la primera línea que escribió supuso para él una liberación aunque el artista la realizó con gran resistencia la escritura ya no era tan bella ante todo parecía faltar oro la línea surgía pálida e insegura la letra quedaba demasiado grande era una jota estaba casi terminada cuando el artista pisoteó furioso la tumba de tal modo que la tierra invadió el aire él le comprendió al fin para pedir perdón ya no había tiempo escarbó en la tierra que apenas oponía resistencia con los dedos todo parecía preparado sólo había una ligera capa para guardar apariencias una vez retirada apareció una gran fosa con paredes escarpadas en la que él se hundió puesto de espaldas con una suave corriente mientras que con la cabeza todavía recta sobre la nuca ya era recibido por la impenetrable profundidad su nombre era inscrito con poderosos ornamentos en la piedra fascinado por esta visión despertó en la galería si un artista ecuestre débil y tísica fuese obligada por un jefe inmisericorde valiéndose de un látigo a cabalgar continuamente en círculo durante meses sobre un caballo tambaleante en la pista de un circo volando sobre el caballo lanzando besos doblándose por el talle y si ese juego continuase acompañado de continuo estrépito de la orquesta y de los ventiladores en un futuro gris incesantemente abierto acompañado de aplausos que en realidad son martinetes y que se desvanecen para resurgir con más intensidad entonces tal vez un joven espectador de la galería bajara la larga escalera pasando por las gradas sin rompiera la pista y gritara ¡Alto! en medio de la fanfarria de una orquesta que no cesa de acompañar al espectáculo pero como no sucede así una bella dama vestida de blanco y rojo aparece suspendida en el aire y atraviesa el telón abierto por dos orgullosos hombres de librea el director buscando sus ojos con abnegación dirige su aliento hacia ella con actitud animal a continuación la alza cuidadosamente alzada sobre un caballo blanco como si fuera su nieta más querida que emprende un viaje peligroso no se atreve a dar la señal con el látigo finalmente superando su resistencia lo hace estallar sigue los saltos de la amazona con la mirada fija apenas puede entender su destreza intenta advertirla con exclamaciones inglesas los palafreneros que sostienen los aros son exhortados con furia a la más minuciosa atención con las manos alzadas ordena la orquesta que calle ante el gran salto mortal por último baja a la pequeña del tembloroso caballo la besa en ambas mejillas y no considera suficientes las ovaciones mientras ella apoyada en él erguida sobre las puntas de los pies rodeada de polvo con la cabecita inclinada hacia atrás quiere compartir su felicidad con todo el público y al resultar todo así el espectador de la galería hunde la cabeza en el pecho y mientras se retira como sumido en un sueño profundo llora sin saberlo un fratricidio se ha demostrado que el crimen se produjo de la manera siguiente Schmar el asesino se situó a eso de las nueve de una noche de luna clara en la esquina por la que Wyss la víctima tenía que doblar viniendo de la calle en que tenía su oficina para ir hacia la calle en la que vivía helado aquel estremecedor aire nocturno pero Schmar solo se había puesto un delgado traje azul la chaqueta además estaba desabotonada no sentía ningún frío aunque se mantenía continuamente en movimiento sin ocultarla sujetaba con fuerza el arma del crimen mitad bayoneta mitad cuchillo de cocina contemplaba el arma a la luz de la luna el filo se entelleaba pero no lo suficiente para Schmar así que lo afiló contra uno de los adoquines del empedrado hasta que saltaron chispas tal vez se arrepintió para reparar el daño causado lo frotó como si fuera el arco de un fiolín contra la suela de su bota mientras él sosteniendo sobre su pierna inclinado escuchaba simultáneamente el sonido del cuchillo en su bota y los sonidos en la calle de la fatalidad porque lo permitió el particular palas que lo observaba desde una ventana cercana en el segundo piso quien puede penetrar en la naturaleza humana miraba hacia abajo sacudiendo la cabeza el cuello de la bata levantado la bata ceñida a su cuerpo obeso y cinco casas más allá frente a él y de esos layo la señora Wyss con la piel de zorro sobre su camisón esperaba a su marido que hoy se retrasaba más de lo normal al fin sonó la campanilla de la puerta de la oficina de Wyss demasiado ruidosa para ser la campana de una puerta se escuchó más allá de la ciudad hasta el cielo y Wyss el diligente trabajador nocturno salió de la casa anunciando por el sonido de la campanilla el empedrado comenzó a contar sus pasos tranquilos Pala se inclinó aún más hacia adelante no quería perderse nada la señora Wyss cerró su ventana haciendo algo de ruido tranquilizada por la campana sin embargo Smart se arrodilló como en ese instante no tenía nada al aire presionó el rostro y las manos contra las piedras donde todo se helaba Smart hervía Wyss permanecía precisamente en el límite que dividía las calles únicamente el bastón se aventuraba en la calle próxima un capricho el cielo nocturno lo ha seducido el azul oscuro y el dorado lo miró ignorante ignorante se acarició el pelo bajo el sombrero ligeramente alzado nada se movía allá arriba que le pudiese mostrar su futuro más inmediato todo se mantenía en su absoluto e inescrutable lugar en el fondo resultaba muy razonable que Wyss continuase pero iba directo al cuchillo de Smart Wyss gritó Smart manteniéndose de puntillas el brazo el guido el cuchillo acentuadamente inclinado Wyss Julia espera en vano y Smart clavó el cuchillo una vez en la parte derecha del cuello otra en la izquierda y una tercera profundamente en el estómago las ratas de agua cuando se las despansurra emiten un sonido similar al de Wyss hecho dijo Smart y arrojó el cuchillo ese lastre sangriento y superfluo contra la fachada de la casa más próxima bendición del crimen aliviado aligeró por el correr de la sangre ajena Wyss viejo juerguista amigo camarada de cervecerías te desangras en el oscuro suelo de la calle porque no será simplemente una burbuja llena de sangre así desaparecerías al sentarme encima no todo se cumple no todos los sueños que anuncian un florecer maduran tu pesado residuo yace aquí inmune a las patadas ¿cuál es la muda pregunta que planteas? Palas con todo el veneno confuso y estrangulante en su cuerpo permanecía en la puerta de su casa abierta de par en par Smar Smar lo he visto todo no me he perdido nada Palas y Smar se examinaron mutuamente Palas se quedó satisfecho al ver a Smar no remataba el asunto la señora Wyss acompañada a derecha e izquierda por el gentío se apresuró a llegar con un rostro envejecido por el susto la piel de zorro se abrió ella cayó sobre Wyss el cuerpo vestido con el camisón le pertenecía a él la piel sin embargo que se extendía sobre la pareja como la hierba en una tumba pertenecía a la plebe Smar aguantaba con esfuerzo las náuseas y presionaba la boca en el hombro del policía que se lo llevó con pies ligeros el puente yo era rígido y frío yo era un puente tendido sobre un precipicio en la parte de acá estaban atornilladas las puntas de los pies en la de más allá las manos me aferraba a un barro que se desmoronaba los faldones de la chaqueta flameaban a ambos lados en la profundidad bramaba el helado arroyo truchero ningún turista se perdía por estas altitudes intransitables el puente aún no había sido marcado en ningún mapa así permanecía yo y esperaba me veía obligado a esperar un puente ya construido no puede dejar de ser un puente sin despeñarse una vez por la noche ya fuera la primera o la milésima no lo sé mis pensamientos se tornan confusos no paran de vagar en círculo una noche de verano pues cuando el arroyo murmuraba oscuro oí la pisada de un hombre hacia mí hacia mí extiéndete puente ponte en condición vigas sin barandillas sostened al que os ha confiado equilibrad imperceptiblemente la inseguridad de un paso pero si vacila muéstrate puente y llévale hasta la tierra como a un dios de la montaña ¿llegó? me tanteó con la punta de hierro de su bastón luego levantó con su ayuda los faldones de mi chaqueta y los puso sobre mí se abrió paso a través de mi pelo enzarzado con la punta del bastón probablemente mirando a su alrededor y lo dejó descansar un rato pero entonces precisamente cuando soñaba que le llevaba sobre las montañas y valles saltó con ambos pies en la mitad de mi cuerpo ignorante de todo me estremecí al sentir un dolor salvaje ¿quién era? ¿un niño? ¿un gimnasta? ¿un temerario? ¿un suicida? ¿un tentador? ¿un destructor? y me di la vuelta para verle el puente se da la vuelta aún no lo había hecho cuando me había despeñado me despeñé y ya estaba desgarrado y atravesado por los afilados salientes que desde los furiosos remolinos me habían contemplado siempre con mirada pacífica El nuevo abogado Tenemos un nuevo abogado el doctor Bucéfalo En su aspecto externo no nos recuerda mucho la época en que fue caballo de batalla de Alejandro el Macedonio Quien esté familiarizado con las circunstancias puede notar algo pero hace poco contemplé como un simple auxiliar del juzgado seguía con la mirada experta del pequeño asido de las carreras como el abogado elevando considerablemente sus burlos subía peldaño a peldaño las escaleras con pasos que resonaban en el mármol En general el colegio de abogados aceptó el ingreso de Bucéfalo con asombrosa perspicacia se dice que Bucéfalo se encuentra en una situación difícil en el orden social actual esto sumado a su significación en la historia universal obliga a que se le haga frente hoy eso no lo puede negar nadie ya no hay ningún gran Alejandro aunque de matar entienda más de uno tampoco se puede decir que falte habilidad en lancear al amigo sobre la mesa del banquete y para muchos Macedonia es demasiado pequeña por lo que maldicen a Filipo el padre sin embargo nadie nadie puede conducir a la India ya antaño las puertas de la India eran incansables pero la dirección hacia ellas estaba marcada por la espada real hoy las puertas están en otro sitio más elevado y lejano nadie muestra la dirección muchos blanden espadas pero sólo para manotear y la mirada que las quiere seguir se extravía tal vez lo mejor sea enfrascarse en los códigos como ha hecho Bucéfalo soberano liberado de los flancos de las piernas del jinete lee y pasa páginas de nuestros viejos libros a la sosegada luz de la lámpara y lejos de estruendo de la batalla de Alejandro fin ayer vino una debilidad ayer vino una debilidad a mi casa vive en la casa de al lado con frecuencia la he visto desaparecer agachándose por la puerta una gran dama con un vestido largo y ondulante tocada con un sombrero ancho adornado de plumas llegó con prisas atravesando susurrante la puerta como un médico que teme haber llegado demasiado tarde a visitar a un enfermo que sea paja Antón exclamó con voz profunda aunque jaxanciosa ya llego ya estoy aquí se dejó caer en el silón que le señale vives muy alto muy alto dijo suspirando hundido en mi butaca sentí innumerables uno detrás de otro saltaron ante mi vista los peldaños de la escalera que conducía a mi habitación pequeñas olas incansables ¿por qué hace tanto frío? preguntó y se quitó los viejos y largos guantes de esgrima a continuación los arrojó sobre la mesa y me miró con la cabeza inclinada parpadeando me parecía como si yo fuera un gorrión que ejercitaran la escalera mis saltos y ella descompusiera mi suave plumaje gris siento con toda el alma que me anheles tanto sumida en la tristeza he visto tu rostro con frecuencia consumido de pena cuando estabas en el patio y mirabas hacia mi ventana bueno no me caes mal y aún no tienes mi corazón así que puedes conquistarlo tendría que tendría que haberme ocupado mucho antes de lo que sucede con esta escalera de las circunstancias que la determinan de lo que se puede esperar y de cómo se debería interpretar tú no has oído nada de esta escalera me dije como disculpa y en los periódicos y libros sin embargo se comenta todo lo habido y por haber pero sobre esta escalera no he leído nada puede ser me respondí a mí mismo has debido de leer mal con frecuencia te distraías dejabas párrafos enteros y leer incluso te has conformado con los titulares tal vez se había mencionado la escalera y pasaste el pasaje por alto y permanecí de pie un instante meditando sobre esta objeción de repente creí recordar que una vez había leído en un libro infantil algo referente a una escalera similar no había sido mucho quizá sólo la mención de su existencia eso no me servía para nada un viejo manuscrito es como si hubieran desatendido muchas cosas en la defensa de nuestra patria hasta ahora no nos hemos preocupado por ella y nos hemos retrasado en nuestro trabajo sin embargo los acontecimientos de los últimos tiempos nos causan alarma tengo una zapatería en la plaza ante el palacio imperial apenas abro al alba vivienda ya veo todas las entradas que desembocan en la plaza ocupadas por gente armada pero no son nuestros soldados sino por lo visto nómadas del norte de un modo incomprensible para mí han logrado penetrar hasta la capital que se encuentra muy lejos de la frontera en todo caso aquí están parece que cada mañana son más acampan bajo el cielo abierto como corresponde a su naturaleza ya que aborrecen las casas ocupan el tiempo en afilar las espadas y las puntas de las flechas así como en ejercitarse con los caballos de esta tranquila plaza siempre mantenida limpia con temor han hecho un auténtico establo no obstante nosotros intentamos alguna vez salir de nuestros negocios y quitar al menos la basura más visible pero ocurre cada vez menos pues el esfuerzo resulta inútil y nos pone en peligro de ser arrollados por los caballos o ser heridos por los látigos no se puede hablar con los nómadas no conocen nuestro idioma ni siquiera tiene culo propio entre ellos se entienden como las carjillas una y otra vez escuchan esos gritos de las carjillas nuestro nuestro estilo de vida y nuestras instituciones le son tan incomprensibles como indiferentes por esta razón también se niegan a adoptar un lenguaje por señas ya puedes deslocarte las mandíbulas o descoyuntarte las muñecas que ni te entienden ni te entenderán a veces hacen muecas entonces gira el blanco de sus ojos y le sale espuma por la boca pero con ello no pretenden decir nada tampoco asustar lo hacen por costumbre lo que necesitan lo toman no se puede decir que es cerca violencia nos apartamos cuando entran a coger algo y se lo cedemos todo también de mis existencias se han llevado más de una buena pieza pero no me puedo quejar sobre todo si veo como se lleva al carnicero de enfrente apenas ha traído sus mercancías ya se lo han arrebatado todo que es devorado de inmediato por los nómadas también sus caballos comen carne con frecuencia se puede ver al jinete y caballo juntos comiendo del mismo trozo de carne cada uno desde un extremo el carnicero tiene miedo y no se atreve a interrumpir el suministro nosotros lo entendemos reunimos dinero y le apoyamos si los nómadas no recibieran más carne quién sabe lo que les ocurriría hacer quién sabe qué se les ocurriría aún recibiendo carne diariamente últimamente el carnicero pensó que se podrían ahorrar al menos el esfuerzo de matar las reces y trajo por la mañana un buey vivo ya no lo va a repetir me refugié más de una hora en el cuarto trasero de mi zapatería tumbado en el suelo con todas mis piezas de vestir colchas y almohadas sobre mí para no oír los bramidos del buey que era atacado por los nómadas desde todos los flancos para desgarrar con sus dientes destrozos de su cálida carne sólo me atreví a salir cuando ya hacía tiempo que no se oía nada como borrachos alrededor de un tonel de vino así yacían cansados en torno a los restos del buey precisamente en aquel momento creí ver al mismo emperador en una ventana del palacio pero nunca había entrado en estas estancias exteriores seguía viviendo exclusivamente en su jardín no obstante esa vez permanecía allí al menos así lo pareció ante una de las ventanas y miraba con la cabeza inclinada lo que ocurría ante el palacio ¿qué sucederá? nos preguntamos todos ¿cómo podremos soportar esa carga y ese tormento? el palacio imperial ha atraído a los nómadas pero no sabe cómo expulsarlos la puerta permanece cerrada la guardia antaño desfilando siempre solemne se mantiene las ventanas enrejadas a nosotros los artesanos y comerciantes se nos ha confiado la salvación de la patria pero no estamos a la altura de semejante misión tampoco nos hemos gloriado nunca de ser capaces de cumplirla no se trata más que de un malentendido y por su causa nos arruinamos fue en verano fue en verano un día de mucho calor venía de camino a casa con mi hermana y pasé por la puerta de un patio no sé si golpeó la puerta por una travesura si para divertirse o simplemente amagó con el puño sin golpearla cien pasos más adelante en la carretera que torcía a la izquierda comenzaba un pueblo no lo conocíamos pero inmediatamente salió gente de la primera casa y nos hicieron gestos amigables aunque admonitorios como si estuvieran aterrorizados encorvados de terror señalaban el patio por el que habíamos pasado y nos recordaban el golpe en la puerta el propietario del PAD nos iba a renunciar la investigación empezaría de inmediato yo estaba muy tranquilo y tranquilicé también a mi hermana probablemente no había golpeado la puerta y si lo hubiera hecho nadie en el mundo iniciaría un proceso por ello intenté hacérselo comprender a aquella gente ellos me escucharon pero se guardaron para sí su opinión más tarde dijeron que no sólo sería denunciada mi hermana sino también yo por ser su hermano yo asentí sonriendo todos miramos hacia el patio como quien divisa una remota nube de humo y espera las llamas y así fue al poco tiempo vimos jinetes penetrar por la puerta abierta levantaron con tanto polvo que no se podía ver nada sólo el brillo desprendido por las puntas de las lanzas apenas había desaparecido la tropa en el patio cuando hizo girar a los caballos y se dirigió hacia nosotros intenté intenté que mi hermana retrocediera yo lo aclararía todo pero se negó a dejarme solo yo le dije que al menos debería ponerse un vestido mejor para aparecer ante los señores finalmente me obedeció y se puso en camino hacia casa en cuanto llegaron a donde yo estaba me preguntaron sin bajarse de los caballos sobre mi hermana en este momento no está aquí respondí temeroso pero vendrá después la respuesta fue tomada con indiferencia lo más importante para hacer que se trataba de dos señores el juez un joven animado y su caballo auxiliar que fue llamado asman fui combinado a entrar en un cuarto rústico lentamente sacudieron la cabeza y ajustándome los tirantes me senté en el pasillo de la mirada fija de los dos hombres aún creía que bastaría una palabra para que me liberasen a mí al habitante de la ciudad e incluso con honores de ese pueblo de labriegos pero cuando pasé el umbral del cuarto el juez que se había adelantado ya me esperaba me dijo este hombre me da pena estaba muy claro que no se refería a mi situación actual sino a lo que me iba a ocurrir el cuarto parecía más la celda de una prisión que un cuarto rural grandes baldosas paredes tenudas de color gris oscuro un anillo de hierro asegurado a la pared en el centro algo que parecía mitad camastro mitad mesa de operaciones mi negocio mi negocio recae completamente sobre mis hombros dos señoritas con máquinas de escribir y libros de contabilidad en el antedespacho mi habitación mi habitación con máquina de escribir una caja fuerte una mesa de consulta un sillón de cuero y teléfono ese es todo mi aparato laboral tan fácil tan fácil de abarcar con la mirada tan simple de dirigir soy joven y los negocios marchan no me puedo quejar y no me quejo desde año nuevo un hombre joven alquilado sin rodeos la pequeña y vacía vivienda contigua que yo tan desacertado había dudado largo tiempo en alquilar también es una habitación con recibidor y además con cocina yo podría haber necesitado una habitación con recibidor mis dos señoritas se sienten ya un poco sobrecargadas pero ¿de qué me habría servido la cocina? esa pequeña objeción fue la culpable de que dejase escapar el apartamento ahora está allí ese joven se llama A. Ras no sé realmente qué puede hacer ahí en la puerta sólo hay un letrero que indica despacho de Arras he iniciado algunas pesquisas que me han hecho que se trata de un negocio similar al mío no se puede prevenir lo suficiente en cuestión de concesión de créditos pues es un hombre joven y ambicioso cuyas ideas tal vez tengan futuro pero no se puede aconsejar un crédito ya que por el momento según según todas las apariencias no hay capital disponible la información habitual que se da cuando no se sabe nada a veces me encuentro con Arras en la escalera debe de tener siempre una prisa extraordinaria pasa por mi lado rápidamente aún no la he podido ver bien mantiene preparada en la mano la llave del despacho en un instante ya abierto la puerta se ha deslizado dentro como el rabo de una rata y yo acabo de llegar ante su placa despacho de Arras que ya he leído varias veces las paredes miserablemente delgadas delatan al hombre laborioso y honrado pero esconden al tramposo mi teléfono está adosado a la pared que me separa de mi vecino pero destaco como un hecho irónico que aún en el caso de que lo colgara en la pared de enfrente se oiría todo en la habitación contigua he dejado de mencionar los nombres de mis clientes cuando hablo por teléfono pero tampoco se necesita mucha astucia para deducir los nombres a través de inevitables expresiones características en la conversación a veces me agito nervioso con el receptor del aparato en la oreja de puntillas y no puedo evitar que se revelen algunos secretos por supuesto que por esta causa mis decisiones profesionales cuando hablo por teléfono se han tomado más inseguras mi voz tiembla ¿qué hace Arras cuando hablo por teléfono? si quisiera exagerar algo que se debe hacer con frecuencia para lograr claridad en las cosas diría Arras no necesita teléfono utiliza el mío ha llevado su canapé hasta la pared y escucha allí sentado yo por el contrario tengo que correr a coger del teléfono cuando suena tengo que corresponder a los deseos de los clientes tomar decisiones trascendentales emplear complejas tácticas de persuasión pero sobre todo informar involuntariamente a Arras a través de la pared tal vez ni siquiera espera que termine la conversación sino que se levanta de su posición de escucha bien informado sobre el caso sale disparado como de costumbre busca el lugar en la ciudad y antes de que yo haya colgado el auricular ya me está quitando el trabajo un cruce tengo un animal peculiar mitad gatito mitad cortero excelencia de mi padre pero se ha desarrollado en los últimos tiempos antes era más cordero que gatito ahora sin embargo posee la misma proporción de ambos de gato cabeza y garras de cordero tamaño y forma corporal de ambos tiene ojos que son lampeantes y dulces el pelaje suave y apretado puede andar a saltos y despacio sin ruido cuando brilla el sol se hace un ovillo en el alféizar de la ventana y ronronea corre como un loco en la pradera y apenas se le puede atrapar huye de los gatos a los corderos los quiere atacar en las noches de luna llena su camino favorito es el canalón no puede maullar y siente repugnancia por las ratas puede quedarse acechando ante el gallinero durante horas pero aún no ha aprovechado una oportunidad para matar yo lo alimento con leche dulce es lo que le va mejor la tomatra vete sus colmillos dando largos sorbos por supuesto es todo un espectáculo para los niños el domingo por la mañana se ponen a mi alrededor entonces plantean preguntas tan extrañas que ningún hombre las puede responder yo tampoco me esfuerzo en hacerlo me limito sin más explicaciones a mostrar lo que tengo a veces los niños traen gatos una vez incluso dos corderos pero para su decepción no se produjo ningún signo de reconocimiento los animales se miraron tranquilamente con sus ojos de seres irracionales y por lo visto tomaron su existencia mutua como un hecho divino en mi regazo el animal no conoce el miedo ni las ansias de persecución bien arrimado a mí es como se siente mejor se queda con la familia que lo ha criado no se trata de ninguna fidelidad extraordinaria sino del correcto instinto de un animal que en la tierra ciertamente posee innumerables parientes pero probablemente ni uno solo que sea consanguíneo por eso la protección que ha encontrado en nuestra casa es sagrada para él a veces tengo que reír cuando me olisquea o cuando se entrelaza entre mis piernas y no se quiere separar de mí como si no le bastara ser gato y cordero parece como si también quisiera ser perro algo parecido creo yo en serio tiene bastante inquietud en su interior la de gato y la de cordero tan diferentes como son para eso su piel es demasiado estrecha tal vez para el animal fuera el cuchillo del carnicero una liberación pero se la tengo que negar por ser un objeto heredado el próximo pueblo mi abuelo solía decir la vida es asombrosamente corta ahora se comprime tanto en mi recuerdo que apenas comprendo como un hombre joven puede decidirse a cabalgar hasta el próximo pueblo sin temer dejando aparte casualidades desgraciadas que el tiempo de una vida normal y feliz pueda alcanzar para semejante viaje preocupaciones de un padre de familia unos dicen que la palabra otradec protege del eslavo e intentan explicar su etimología conforme a esta teoría otros opinan que procede del alemán pero que ha recibido una influencia esclava de la inconsistencia de ambas interpretaciones sin embargo se puede deducir que ninguna es acertada sobre todo porque no permiten encontrarle un sentido a la palabra por supuesto nadie se decidiría a realizar estudios semejantes si no existiera un ser real llamado otradec a primera vista resulta similar a un carrete de hilo plano y estrellado y realmente parece recubierto de hilo no obstante podrían ser hilos viejos y rotos anudados entre sí o trozos de hilo retorcidos y enredados de distintas formas y colores pero no sólo es un carrete sino que de la mitad de la estrella sobresale un bastoncito atravesado al que se suma otro en ángulo recto con la ayuda de este bastoncito por una parte y con la de las irradiaciones de la estrella por otra puede sostenerse de pie como si tuviera dos piernas uno tendría la tentación de creer que este objeto tuvo antes una forma funcional pero que ahora está roto sin embargo este no parece ser el caso al menos no encuentro el menor indicio en ninguna parte se pueden ver piezas adicionales o fracturas que puedan indicar algo semejante el objeto entero parece carecer de sentido pero es perfecto en su acabado y no se puede decir más ya que otra deck es extraordinariamente dinámico y no se deja atrapar vive alternativamente en el techo en las escaleras en el san juan o en el pasillo a veces no se le ve durante meses es posible que se haya mudado otras casas no obstante siempre regresa sin falta a la nuestra con frecuencia cuando uno sale por la puerta y él está abajo en la barandilla de la escalera dan ganas de hablarle naturalmente no se le hacen preguntas difíciles más bien se le trata como un niño su diminuto tamaño induce a ello ¿cómo te llamas? le pregunto otra deck responde ¿y dónde vives? domicilio incierto dice y se ríe pero se trata de una risa que sólo puede surgir sin pulmones suena como el crujido de las hojas secas con ella suele concluir la conversación por los demás no siempre se reciben estas respuestas con frecuencia se mantiene largo tiempo tan callado como la madera de la que parece hecho en vano me pregunto qué será de él ¿acaso puede morir? todo lo que muere ha poseído con anterioridad una suerte de meta o de actividad que lo ha desgastado pero eso no es aplicable a otra deck ¿podrá entonces algún día rodar por las escaleras con los hilos retorcidos y entrelazados hasta caer a los pies de mis hijos y de mis nietos? aparentemente no hace daño a nadie pero la idea de que podría sobrevivirme casi me resulta dolorosa K era un gran prestidigitador K era un gran prestidigitador su actuación era poco monótona pero a causa de su gran seguridad poseía una gran fuerza de atracción por supuesto que me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi su actuación aunque ya han transcurrido veinte años y yo era un jovencito llegó hasta nuestra pequeña ciudad sin anunciarse previamente y organizó la función para la primera noche en que llegó en el gran comedor de nuestro hotel se había dejado un amplio espacio libre alrededor de la mesa en el centro de la estancia en eso consistió toda la preparación teatral recuerdo que la sala estaba llena rebosar bueno a un niño le parecen llenos todos los espacios donde arde alguna vela se escuchan susurros de adultos un camarero va y viene y otras cosas semejantes tampoco sabía por qué había vuelto tanta gente a una representación aparentemente tan precipitada es evidente que ese supuesto lleno de la sala juega un papel decisivo en el recuerdo que me dejó la actuación lámparas nuevas ayer estuve por primera vez en los despachos de la dirección nuestro turno de noche me han elegido como hombre de confianza y en vista de que la construcción y contenido de las lámparas es deficiente tengo que lograr que se supriman estas anomalías me señalaron me señalaron el despacho competente llamé a la puerta y entré un hombre joven y delicado muy pálido sonreía ante mí desde su gran escritorio mucho demasiado ascendía con la cabeza no sabía si podía sentarme había un sillón dispuesto pero pensé que al ser mi primera visita tal vez no debería sentarme enseguida así que conté toda la historia de pie precisamente esa modestia causó dificultades al joven pues tenía que adelantar y girar la cabeza hacia mi rostro si no quería mover su sillón lo que no estaba dispuesto a hacer por otra parte y a pesar de su buena voluntad no lograba doblar lo suficiente el cuello y por esa razón estuvo mirando mientras duró mi historia oblicuo hacia el techo yo lo imitaba involuntariamente cuando terminé de hablar se levantó lentamente me dio unos golpecitos en el hombro y dijo bien bien y me acompañó hasta la habitación contigua donde un señor de barba salvaje aparentemente nos esperaba pues sobre su mesa no había ningún indicio de trabajo por el contrario una puerta de cristal abierta conducía hacia el pequeño jardín con flores y arbustos una pequeña información consciente en algunas palabras susurradas por el joven bastaron para que el señor comprendiese nuestras múltiplas quejas se levantó enseguida y dijo bueno querido amigo se detuvo creo que quería saber mi nombre y por eso abrí la boca para presentarme de nuevo pero él ya continuaba si si te conozco muy bien tú o mejor vuestra solicito está plenamente justificada los señores de la dirección y yo seríamos los últimos en no darnos cuenta el bienestar de la gente créeme significa más para nosotros que el bien de la mina porque no la mina puede abrir de nuevo solo costará dinero pero al diablo con el dinero cuando un hombre sucumbe es un hombre el que sucumbe quedan la viuda los niños ay dios mío por eso mismo damos la bienvenida a cualquier proposición para introducir más seguridad facilidad comodidad o lujo quien viene y lo propone ese es nuestro hombre así que tú nos dejas aquí tus sugerencias y nosotros las examinaremos detenidamente si se pudiera añadir alguna pequeña novedad deslumbrante no la omitiremos y cuando todo esté listo recibiréis vuestras nuevas lámparas pero dile una cosa a tu gente mientras no hagamos de vuestras galerías un salón no descansaremos y si no termináis muriendo con botas de charol no lo haréis de ningún modo y con eso muchos recuerdos la verdad sobre Sancho Panza Sancho Panza quien por lo demás nunca se ha gloriado de ello consiguió después de muchos años en las horas nocturnas mediante la lectura de una gran cantidad de novelas de caballerías y de bandidos apartar de si de tal modo a su demonio al que posteriormente bautizó con el nombre de Don Quijote que éste se dedicó a realizar las acciones más locas y absurdas las cuales al parecer de un objeto predeterminado pues éste tendría que haber sido Sancho Panza no causaron daño a nadie Sancho Panza un hombre libre siguió indiferente tal vez sólo por cierto sentimiento de responsabilidad a Don Quijote en sus aventuras y sobre ellos sostuvo una gran y útil conversación hasta su final El silencio de las sirenas Demuéstrales que también medios deficientes sí incluso pueriles pueden servir para salvarse para guardarse de las sirenas Odiseo se puso cerca en los oídos y dijo que lo encadenaran al mástil algo similar podrían haber hecho los viajeros desde entonces excepto aquellos a los que las sirenas seducían desde la lejanía pero se sabía en todo el mundo que eso no ayudaba el canto de las sirenas lo penetraba todo hasta la acera y la pasión del seducido habría roto algo más que cadenas y mástil en eso no pensó Odiseo aunque tal vez había oído algo sobre ello pero él confiaba plenamente en los trozos de cera y en las cadenas así que con alegría inocente por contar con tales medios de defensa se enfrentó a las sirenas no obstante las sirenas poseen un arma mucho más terrible que su canto su silencio aún no ha ocurrido pero entra dentro de lo razonable que alguien pudiera salvarse ante su canto lo que en ningún caso podría suceder ante su silencio nada en la tierra puede superar el sentimiento de haberlas vencido con las propias fuerzas tampoco la arrogancia resultante de esa victoria que todo lo arrebata y en realidad cuando Odiseo llegó aquellas violentas cantantes no cantaron ya fuera porque creyeran que a ese enemigo sólo se le podía vencer con el silencio ya porque al ver el rostro de felicidad de Odiseo quien sólo pensaba en cera y cadenas olvidaron sus cantos Odiseo sin embargo por decirlo de algún modo no escuchó su silencio él creyó que cantaban y que se había protegido muy bien de su canto fugazmente pudo ver cómo giraban sus cuellos cómo respiraban profundamente vio los ojos llenos de lágrimas la boca medio abierta y creyó que todo se debía a las áreas que sin ser oídas resonaban a su alrededor pero esa visión se tornó distante las sirenas desaparecieron y precisamente cuando él estaba más cerca de ellas ya no supo nada de ellas las sirenas sin embargo más bellas que nunca se estiraban y giraban dejaban que su cabello dondear al viento extendían la garra sobre las rocas ya no querían seducir sólo querían seguir contemplando tanto como fuera posible el brillo de los grandes ojos de odiseo si las sirenas hubieran tenido conciencia en aquel momento habrían sido destruidas pero así son y así permanecen sólo odiseo se les ha escapado por los demás hasta nosotros ha llegado un añadido a esta historia odiseo se dice era tan astuto tan zorro que la diosa del destino no pudo penetrar en su interior tal vez él aunque eso no se pueda entender con una mentalidad humana había notado que las sirenas callaban y presentó tanto ante ellas como ante los dioses el arriba descrito proceso imaginario como si se tratase de un escudo una comunidad de infames érase una vez una comunidad de infames es decir no se trataba de infames sino de personas normales de tipo medio siempre se mantenían juntos cuando por ejemplo uno de ellos cometía alguna infamia es decir nada infame sino algo normal como es habitual y se confesaban de la comunidad entonces ésta investigaba el caso lo juzgaba hacía penitencia perdonaba y otras cosas parecidas no hay que interpretarlo mal los intereses del individuo y de la comunidad se respetaban con severidad y al penitente se le administraba el complemento cuyo color de fondo había demostrado así se mantenían siempre juntos aún después después de la muerte no renunciaban a la comunidad sino que subían al cielo en corro en general la impresión que daban al volar era la más pura inocencia infantil pero como ante las puertas del cielo todo se descompone a sus elementos caían en picado como bloques de hormigón que se descompone no que se descompone no no Gracias por ver el video.